Hola, buenas tardes. Estamos reportando en vivo desde la Convención Nacional Republicana aquí en el Tampa Face Forum. Ya todo está listo para dar inicio a este gran evento. Hoy contaremos con la presencia de Ann Romney, la esposa de Mitt Romney, del ex senador Rick Samtorum, que compitió con Mitt Romney en las primarias del Partido Republicano. Y asimismo contaremos con Chris Christie, que es el orador principal del evento. Ya todo está listo y estaremos reportando en vivo desde aquí.